Hola que tal amigos, estamos aquí de nuevo en Sabores de México y que creen, hoy tocó estar aquí probando los sabores de México en Cuautla, la cuatro veces heroica Cuautla de Morelos estamos aquí porque vamos a degustar una barbacoa el sabor de México en la barbacoa vean, estamos en la cocina, la rancherita, ahí está estamos en el mercado Cuautla, aquí en Morelos vamos a degustar de entrada un rico cafecito un rico café de olla en jarro de barro estos son los sabores de México pero que creen, voy a desayunarme un taco de barbacoa de chivo aquí en Cuautla lo más típico vean es la barbacoa de chivo con tu típico chile en vinagre aparte están los ingredientes, vean ponen chilito, limoncitos, chile picado, cebollita aquí en Cuautla se come delicioso en el mercado Cuautla, así se llama vamos a degustar estos taquitos que prometen estar de 10 vean amigos, les vamos a poner limoncito estos tacos de barbacoa de chivo aquí en el mercado de Cuautla comen con limoncito, se le pone su limoncito muy rico recuerden que el chile es de mordida vean, ya me está esperando el chile, vean es mordida al taco y mordida al chile ahora sí que mordida al chile es chile de amor me están comentando aquí en Cuautla perdón por hablar con la boca llena que es con chile de amor voy a mordir el chile a ver qué tal aquí se come en Cuautla, en el mercado de Cuautla estos son los sabores de México vamos a degustar un taco de cecina vean, ahí está sale Dani, entra la señora Malena aquí en Cuautla en la comida rancherita sale Dani, ve el taco de Dani de cecina aquí en el mercado de Cuautla estos son los sabores de México me encantan los sabores de México ya le pone su salsita se le pone el limon se le pone el limoncito y viene la típica mordida vean, hasta para agarrar el taco hay estilo vean cómo agarra el taco y vean el tipo de mordida vean la mordida ahí está de 10 no te quiero hacer hablar porque estás ocupado amigos continuamos aquí en Cuautla ahora vamos a degustar sabores de México con un rico consomé consomé de chubo, verdad ok, vean aquí en el mercado vean nos vamos a aventar un consomé ya saben, se le pone su limoncito su cebollita y a degustar rico ahí está, ¿qué tal el taco Dani? no hables, te agarré con la boca llena ok, va que va ni hablar puedo porque está muy sabroso está muy rico, ahí está Dani probando los sabores de México en Cuautla muy bueno taco de barbacoa del 1 al 10, ¿qué calificación le das? un 10 ahí está ahí está amigos pues cuando tengan la oportunidad de venir a Cuautla Morelos vengan al mercado Cuautla porque se come riquísimo nos vemos hasta la próxima bye y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.